Música cogemos como hacia la izquierda subiendo hacia la izquierda no nos sentimos muy mojitos porque el terreno no nos daba para andar el monstruo fue parado y un monstruo peñazco y nos tuvimos que subir un poquito y nos encontramos arriba donde están estas cortesadas y nos encontramos y nos vemos en el próximo video